El programa de actualización, abordaje interdisciplinario de las violencias familiar e institucional, se edita en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace 10 años. Es un programa, como su nombre lo indica, interdisciplinario, porque está dirigido a diferentes profesionales y a diferentes áreas. Trabajadores sociales, psicólogos, abogados, educadores, pediatras. Y el objetivo es tener una mirada actualizada y amplia de la problemática del maltrato infantil, de las formas de violencia que se ejercen dentro de la familia, y reflexionar también sobre la violencia que producen las instituciones y en las instituciones. Va a brindar una formación que tiene que ver con la elaboración de programas de prevención o de intervención en instituciones o trabajo con familias. Este programa duró un año, está a cargo de docentes especializados en las distintas temáticas y surgió, como dije anteriormente, hace 10 años a partir de un convenio entre ASAPVI, que es la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, y la Facultad de Filosofía y Letras. Mala 테 meninio entre Astrofírano-Juvenil... y la Facultad de Wer Zahurst Charlotte Trabajadora Mala 테 webde cobre lenta y elación que te hace en el Senado. líndo II